El desayuno en 5 mil Buen alimento la leche, leche deslactosada y usted la va a poder encontrar en cualquier punto de venta más cercano, vaya para disfrutar este desayuno delicioso que ya tenemos pensado cuando Renato se toma toda su leche Ahí está, esa es la actitud Yo tengo mi cafecito aquí con leche deslactosada que queda delicioso Vuelva tu vida Riquísimo Oiga, lo prometido es deuda Ya, vamos a hacer lo siguiente Eso es lo que tenía guardado Es guardado Congelado en realidad Una técnica es el congelado Y se pueden mantener muchos productos Mucho más tiempo Vamos a traer aquí el pan que tengo en el congelador para que no me agarre el tiempo Tres meneitos Nos tiene que enseñar esa técnica, Renato Pan viejo, Alexis Pan viejo Pan conservado Pan conservado ¿Qué le pasa? Miren, miren, se mueve el humito Mira cómo humea, ¿no? Por el cambio de temperatura Para hacer un efecto Exacto, por el cambio de temperatura Y nadie se acercó, digamos, no, sofrí aquí Miren, muestra Eso ¿Se nota o no se nota? O sea, esto está como una piedra Ah, está durísimo, ¿no? Pero sirve, ¿no? Claro que sirve Pan viejo Mi pregunta es si el pan viejo queda como nuevo No va a responder su pregunta esta mañana Ya, vamos a hacer lo siguiente Renato prometió que queda igual Que recién se quedó el horno No sé Renato dijo que queda igual Y después se quedó el horno Ya Vamos a ver, hagamos la prueba Ok Para quien está en casa y todos se vamos En la cancha Cuando quieran Depende de gusto Tres Dos Uno Cero Vamos a poner dos, tres pancitos Así, congelado como está Así nomás Vamos a poner tres Para que alcance para los tres Este es el desayuno en tan solo cinco Muy bien Pero si ya estaba contento Se olvida aquí mi amigo ¿Qué le pasa? A ver Me olvidé, lo siento Otra vez Comencemos de cero Pare el reloj Pare ¿Se entiende? Escuche Saque los panes No sea el vivo Sigue el reloj Estamos en el desayuno En tan solo Cinco minutos No, nada A ver Otra vez Estoy ganando tiempo con los panes Este es el desayuno Este es el desayuno En tan solo Cinco Y lo comenzamos en Tres Dos Uno Arranquen Arranquen Ahora voy a poner calor acá Para que les quise hacer la trampa Ya los pancitos estaban ahí Pancitos acá Miren Pan congelado Ahora vamos a ver Que es lo que yo tenía antes Para que la gente sepa en casita Aquí tengo el chancho Ya El chancho Para los que vieron el programa ayer Para el almuerzo Preparé ¿Cómo lo sazonó? Ya vamos A ver, vamos Yo puse ajito Ajo Puse laurel Laurel ¿Qué más puse? Puse vinagre No No Puse leche Leche evaporada Ok Y sal Y sal Nada más Al agua Y tomillo Y tomillo Y ahí puso la carne de chancho A cocinar A cocinar Pero primero Primero lo freía Estaban fritos en aceite Ah, ok O manteiga de chancho Bien ¿Y cuánto tiempo? Hace tres horas de cocina ¿Cómo conservó esta carne usted Para poder utilizarla hoy? Después que se enfrió La congelé Ya La congelé Yo les tengo que decir algo Yo pienso Que una de las cosas más deliciosas Del mundo mundial No diga, no lo diga No, no ha dicho el nombre El café No, 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 no Bueno, el café El café es una bebida De comida, digo Ah, ya Una de las cosas más deliciosas Debe ser un sándwich de chola Deli, claro Delicioso No importa el momento del día Yo como muchos sándwiches de chola Después de Navidad No sé, claro Con el chanchito que sobra Que sobra, ¿no? Es delicioso Claro Siempre que lo invito Siempre quedo bien Es rico En cualquier lugar del mundo Que lo he invitado Y esta es la oportunidad Entonces Para hacer este Esa versión diferente ¿Qué es lo que tengo aquí? Aumenté algunas cositas Tengo aquí La salsa Renato Es una salsa de ajo Ya le enseñé Salsa Renato Salsa Renato Esa es mía Y cebollito Ok No, ya te digo ya Los secretos Lo guarda Recuerdito A Renato hay que contarle secreto Porque él guarda Las recetas Y no las sueltas Yo a mí me parece que él es bastante danivoso Oiga ¿Sabes? Mira como son Ahora miren Eso está diciendo El tiempo se va Después le voy a ir al control Y el desayuno avanza Miren Quiero que mueves Ya miren acá Miren acá Mira como agarra ya nuevamente El este ¿El cuál? El este El norte El sur Lo esponjoso Me quiero morir Es que no me pregunte El tema de cocina Yo no sé Por eso digo el este No sabe lo terminó El este Nosotros pensamos otra cosa Miren acá Por eso le digo Miren Miren Esa mente maquiavélica De Nicole Rossell Calientito Miren Como nuevo Miren Vamos a agarrar otro Miren acá Quiero que vean Que no está Cuidado Necesario Cocina en vivo Miren Para que ustedes Cocinando en vivo Solo para que vean Para que vean Que todo es real Y nos quemamos también Que iba a lavar la mano Para ver que está Miren como está No está frío Sí, está No Increíble Perfecto Está caliente No se queme Renato Por favor Si usted se quema No comemos Renato Desde que está Con nosotros Debe Remudar piel En los En los Bebos No sé Cada Cada semana Vamos entonces Más o menos Vamos filetear Alguien va a querer Con pepinillo O nadie Yo con pepinillo A ver Métale Delicioso Pepinillo Y cebolla Para mí Por favor Ya ¿Alguien va a querer Conte ninguno o no? Con todo Con todo Ya ni me pregunte Porque ya usted sabe Oiga Esta es una semana Importantísima ¿No? Sí Definitivamente De verdad que sí Esta es una semana Crucial ¿Y usted está cruzando dedos O no está cruzando dedos? O depende de lo que decían Las autoridades Lo que decían Claro Lo que decían Pero mejor Bueno ok Vamos a sacar los panes Miren Vamos a sacar los panes De acá Listo Miren como quedó Y pondré Unos cuantos más Se va el tiempo ¿Cuántos sobra? Uno diez En este momento Voy a dar una noticia Importantísima Mayonesa Mayonesa El día jueves 26 de abril Ya basta Bienvenido Bienvenido El día jueves 26 de abril Sí, sí ¿Qué hay el jueves? El día jueves ¿Quiere este 26 de abril? Se me cayó Se cayó mi son No, no, no No, no, no Nicole Caterina Ya, día El día jueves 26 de abril Ya está Ya está Parque Lo voy a decir Porque no lo puedo Soportar más adentro 26 de abril ¿Qué pasa? El día jueves Se tratan así 26 de abril ¿Qué pasará este día? Con todo Con todo Dime esto Es que ya no se puede Ya Pero de una vez ¿Qué va a comenzar? ¿Qué hay? Caterina ¿Lo digo? ¿O no lo digo? ¿Lo digo o no? ¿Lo dice? No Lo voy a decir El día jueves 26 de abril No puede con su carácter Las autoridades municipales Dijeron que el mercado Nuevo minorista Va a estar listo ¡Bien! ¡Guau! Muy bien Se acabó el tiempo Para la tranquilidad Pero mire, mire Ey, ey Está terminado No sé Nada, nada Ah, cumplió Lo estresaron A mi amigo Renato ¿Qué pasó? ¿Cuál actitud? A ver Hemos terminado No hice trampa ¿Por qué dice que hago trampa? No, no, no No, no, no Esa es mi sobrinita No, no, no Mira A ver Defiéndame Cocina en vivo Renato Cocina en vivo Se enojó Se enojó mi Renatito Y para que lo enoje Tiene que ser cosa seria Paz y tranquilidad Por favor Este martes A ver Ah, no Renato Escúcheme ¿Qué le pasa? Gracias Alex, ¿el tuyo con quién? Con No hay pan para hacer mazán Y la que se acabó No le ponga ¿Qué? ¿Para qué rico? No todo Menos esto Cebola también Menos aceituna Oye, ¿por qué no lo desafía A la productora Que venga a hacer ¿Delicioso? No, no ¿Para finirlo así o no? Usted metale todo Menos aceituna Tiene como un aceitito Póngale dos panes Ah, una granacita Delic Póngale dos panes Muy deliciosos Póngale dos panes Si quiere Renato Usted póngale Porque hay harto Hasta las nueve Harto ¿Cómo dice? Póngale Ustedes dos panes Si quiere Ahí o más Mómetanle más Ustedes Mómetanle Ya Oye, aquí está Tacaño Oye, ¿por qué es duro, Renato? ¿Por qué se ha vuelto duro? Tacaño le está diciendo Fue visto duro Se acabó Ya toma A ver, Caterine Provecho, Caterine Aquí está Caterine Deliciosa ¿Está bien? Sí Ya me lo estoy acabando Es un pechito de chorro A ver Carrangue Mira Se ve rico Eo A ver, pregúntame Está frío el pan Está frío el pan No Ok, no está crocante Pero no parece que un pan nuevo O sea Parece Combina, ¿no ves? Parece que lo compró ahorita Como salida del horno Ay, que desperdiciar el alimento ¿Qué le parece? ¿Está bien o no? ¿Sí? Parece pan recién horneado Mírense acá Me refiero a lo dicho Delicioso Este fue El desayuno en tan solo cinco Están todos con la boca llena No se preocupen Porque hoy traigo una salita Agrido Ay, me encantan las salitas Delicioso Ya puedes Aquí vamos a estar ¿Qué cocinamos hoy? A ver, un ratito Vamos A ver Comieron, vamos un ratito Primero no dijo Alexis ¿Qué tal? Un ratito No dijo qué tal No, parece que Si han salido el horno del pan Lo que pasa es que Mire, lo que pasa es que Estaban tan Ahí conmigo Este fue El desayuno En tan solo Cinco Minutos Y más adelante Vienen en adelante Allita De pollo Salsa ¿Se viene? Alita de pollo ¿Qué vamos a almorzar? Alita de pollo Alita de pollo Ah, bien A ver Tu vida va a cambiar Siga comiendo ¿Estaba rico? Gracias, está delicioso Seguimos con más Nos vemos con más aquí Gracias por acompañarnos Con el día de la revista Con el auspicio de Deja que la leche Vuelva tu vida con pil Hemos presentado El desayuno en cinco minutos